Quiero de alabanza daré y solo ante el danzaré Pues ha cambiado mi lamento en baile Pues ha cambiado mi lamento en baile Grande es el Señor Grande es el Señor Grande es el Señor Maravillosos sus prodigios Y en la fuerza de su mano hay poder Y en la fuerza de su mano hay poder Para... ¿Para qué? Vencer Que se oye hoy Grande es el Señor Maravillosos sus prodigios Y en la fuerza de su mano hay poder Y en la fuerza de su mano hay poder Para... Vencer Río de alabanza daré y solo ante el danzaré Pues ha cambiado mi lamento en baile Grande es el Señor Río de alabanza daré y solo ante el danzaré Pues ha cambiado mi lamento en baile Pues ha cambiado mi lamento en baile Grande es el Señor Grande es el Señor Oh 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 Gracias.